Estamos organizando para este sábado la carrera de Carretos Arrulemanes. Es un evento tradicional de este grupo, de Pequeño Mundo. Ya hace más o menos 50 veces que hacemos este evento. Es una carrera que invitamos a los chicos y a todas las nenas que quieran participar. Cortamos la calle, hacemos un circuito con gomas y los chicos corren. Es lo único que tiene de diferente el día. ¿Hay que anotarse previamente? Ese mismo día, a partir de las 10 de la mañana, están abiertas las inscripciones. A todos los chicos que quieran participar. Más o menos de 6 años hasta 12 años aproximadamente. Divinimos en 3 categorías. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y los hacemos correr en una etapa previa que sería más o menos para cronometrar el tiempo. Y otras sí para que corran para ver las posiciones. La inscripción son 100 pesos por pareja, para que sepan. ¿Qué significa esta carrera? ¿Están en el aniversario de la Fundación? Sí, bueno, esta carrera es algo muy importante para nosotros. Es uno de los eventos que realizamos con los chicos, con el grupo El Pequeño Mundo, junto a la Caravana de la Primavera, que es otro bastante importante. Y bueno, nos ponen muy orgullosos hacerlo. Es algo que a los chicos chiquitos los pone muy contentos. Y bueno, la verdad que nosotros lo realizamos con mucha alegría y orgullo. ¿Qué significa la organización de Pequeño Mundo? Bueno, nosotros somos un grupo, un oratorio juvenil, que consta de chicos desde 4 o 5 años, los más peques, y los más grandes que van desde los 23, 24. Y bueno, somos un grupo que vienen acá los chicos a realizar actividades, juegan, se divierten. Más que nada el objetivo es que los chicos pasen un lindo rato, una tarde diferente. Y bueno, acá más o menos todos nos conocemos, así que del colegio. Y bueno, pasamos un buen rato acá. Bueno, este es un poco el mensaje entonces para la carrera del sábado. Y el mensaje creo yo que es que los chicos vengan a divertirse, ¿no? Los chicos y chicas, que vengan a jugar. También está esto de que, bueno, está el momento previo a la carrera, que es donde los chicos junto a sus padres decoran el carrito, lo hacen nuevo todos los años, así que eso es algo que le pone bastante emoción también. Gracias por ver el video.